Buenos días, pueblo de Puerto Rico. El 12 de marzo decreté un estado de emergencia por la situación que atraviesa Puerto Rico y el mundo a raíz del coronavirus COVID-19. Desde entonces, se exhortó a la ciudadanía para que mantuvieran distanciamiento social para evitar el contagio a raíz de los primeros casos reportados como positivos en Puerto Rico. Dado a que la respuesta de algunos ciudadanos no ha sido la adecuada ante la situación de emergencia, nuestra prioridad es la salud y proteger la vida de todos los que vivimos en esta isla. Les anuncio que a partir de hoy, domingo a las 6 de la tarde, nuestro gobierno implementará medidas más estrictas de control y aislamiento social para evitar la propagación de este virus. Se ordena, mediante orden ejecutiva, el cierre parcial de todos los comercios, con excepción de aquellos dedicados a la venta de alimentos y la distribución al por mayor equipo médico, farmacias, supermercados, gasolineras, instituciones bancarias o financieras, y aquellos que estén relacionados a la cadena de distribución de alimentos, medicamentos, artículos médicos o combustible. Esta orden de cierre aplica a centros comerciales, cines, salas de conciertos, teatros, gimnasios, salones de juego, casinos, negocios de estipendio de bebidas alcohólicas o cualquier lugar similar que propicie la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo espacio para los fines que señalamos. En el caso de las oficinas médicas privadas, los profesionales de la salud deberán asegurarse de manejar el cuidado preventivo de sus pacientes. Asimismo, he ordenado establecer un toque de queda para todos los residentes de Puerto Rico. El mismo comenzará a las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, el cual se extenderá hasta el 30 de marzo. Estarán excluidas del toque de queda aquellas personas autorizadas por razones de trabajo y o en casos de emergencia, según dispuesto en la orden ejecutiva. Ante la posibilidad de la transmisión y o propagación del virus, aún de personas que no presentan síntomas, tenemos que tomar todas las precauciones para no convertirnos en potenciales portadores. Por eso, si como pueblo queremos controlar la epidemia, tenemos que tomar medidas contundentes, como ha ocurrido en otros países. Basta con examinar la experiencia internacional para saber que si hoy no actuamos con mayor determinación y firmeza, las consecuencias mañana serán graves. Estamos conscientes que la acción que estamos tomando tendrá efectos colaterales sobre nuestra economía. Sin embargo, debemos establecer un balance con la meta de que nuestra población esté protegida. La protección de nuestra población en este momento de crisis nos permitirá recuperar en creces, mañana lo que dejemos de devengar hoy. En ese sentido, agradecemos la solidaridad de organizaciones empresariales, hospitalarias y comerciales, con quienes sostuvimos varias reuniones muy productivas. Con ellas conversamos sobre la situación que estamos enfrentando y las alternativas de política pública que entendemos prudentes para prevenir la propagación de este virus. A todos aquellos, nuevamente, les doy las gracias por su compromiso, por su solidaridad con el pueblo puertorriqueño. Estamos trabajando juntos de la mano para superar este momento de crisis y estoy segura que con la cooperación de todos, trabajando juntos, lo vamos a superar. Todos los ciudadanos deberán permanecer en sus hogares y de esa manera contribuir a evitar la propagación de este virus. Esa es la responsabilidad de todos. Exhorto a que accedan a las redes sociales para que examinen la orden ejecutiva. Que Dios bendiga a nuestro Puerto Rico. Muchas gracias. Gracias.